Muy buenas chicos, sean todos bienvenidos al tercer capítulo sinosigmal de Lighter Nightmares Este, pequeñas pesadillas Este, me he dado cuenta que en extras hay un apartado que se llama Máscaras Y son, pues como su nombre lo dicen, máscaras que le podemos poner a nuestro personaje Voy a ponerme en este capítulo esta máscara y en el próximo me pongo la es la tetera Me han dicho varias personas que el personaje, el personaje principal se llama Six Six, y es una niña, no es vato, no es morro, no tiene pito, menos mal En el capítulo pasado, este, estábamos escapando de brazos largos del juguetero como le decimos Y pues no alcanzamos porque pues básicamente me frustré porque me morí como unas treinta mil y una veces Y eso no es chidori Subimos por acá Y aprovechamos el piano, aprovechamos el piano Ok, ok, ok Y nos vamos corriendo Arriba sale El vato ¿Ven? Ok Se va Ok, si me mantengo en la alfombra no me escucha Entonces si no estoy mal Me tengo que Meter por acá Y salgo corriendo por acá Salgo corriendo por acá Y me meto por acá No, sí, 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 sí Ja, 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 ja Ok, 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 ok Este, este, ¿qué tengo que hacer? Espera, 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 calma, calma Ah Ah Ok Creo que me tengo que montar Me asustó Me asustó Mierda F Creo que me tengo que montar en la mesa Creo, no sé Este Vale Este, empezamos mal Decimosamente Entonces Hola, pro Corre, pro Nos metemos acá Y saltamos Ok Saltamos Ok Ok, ok, ok Vamos bien Ok No No, no, no ¿Qué hice? No, no, no ¿Qué hice? No, no, no ¿Qué hice? Corre, 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 corre Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Salta 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 Perfecto, perfecto Es que Boomamos la cámara Es que no se ve muy bien la cámara Ah Ok, ok No tumbamos nada Gracias a Diosito Este Tengo ¿A dónde tengo que ir? No No ¿Qué? ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes? A ver Que me huela Aquí estoy Sí, sí Sí, sí Vete Vete, 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 vete Chidori Tendremos esto Y ahora me voy por acá Ok, ok A ver Me voy por acá No te caigas Por favor Six No te caigas Pau Va a tu casa Aquí sí No sé qué es lo que tengo que hacer Ir por acá No te caigas Es que no sé qué es lo que tengo que hacer Arriba hay como un coso de De checkpoint Pero creo que tengo que saltar acá Ok, con razón Y nos metemos por acá Y creo que puedo saltar hacia acá y coger Perfecto Entonces creo que eso solo era para el checkpoint Tiramos algo acá Voy a tirar esto Para llamar su atención Y ahora salto Ah, ok Por acá era Y me meto Genial Perfecto Ok, chicos Ok, ok, ok Acá está la palanquita ¿Será que nos abre la puerta? Ok ¿Aquí qué hay? Creo que tengo que Prender el televisor Para que nos abra la puerta Creo, no sé Cogemos y ¿Cómo era que tirábamos? Con espacio A ver Ok, aquí arriba hay algo Es que no se ve entre tanta oscuridad Si no podemos lanzar Entonces lo podemos tocar Ah, no, sí, sí Ok, ok, ok Ok, ok, ok Corriendo, 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 corriendo Creo que no nos sigue Menos mal, está distraído Este Lo que es la historia No me lo han contado exactamente O sea No me han contado exactamente No me han contado exactamente Quienes somos Porque estamos aquí ¿Qué es esto? Si es una pesadilla Si es un sueño Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit Ok, no tenemos que Quedarnoslo esperando, obviamente O sea, presionamos esto Vamos Coge esto Y nos vamos corriendo de una A poner la palanca Y no importa si escuchamos algo Giramos, giramos, giramos Ok, 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 ok Entonces Colocamos eso Y de una vez rápido Nos vamos Va a sonar un sonido Como que pum Pero No Entonces Rapidito Ese sonidito Es el que yo decía Entonces nos vamos rápido Corre Piano, piano, piano Pum Perfecto, perfecto, perfecto Ok Pum, ok Perfección GG Genial ¿Y ahora ¿Esto qué es? ¿Eso nos hace año? Creo que eso nos hace año Entonces Saltamos Creo Digo, opino Saltamos No alcanzo Por cosas de la vida Entonces aquí debe haber algo Un libro Quizás Ah no La vagoneta La debemos de empujar Y ahora la empujamos por acá Y ya GG Ok Saltamos Espera, espera Hay que tener cuidado Saltamos Y GG Y nos la llevamos Ok, ok, ok Entendí Y la empujamos No te vayas para allá No, no, no Saltamos Y GG Ok Atrás es donde se llevan los cuerpos de los niños Pero yo no sé dónde es que los llevan Ni sé por qué Ah Cada rato me pego con el micrófono No sé por qué Tampoco los capturan ¿Para qué o qué? ¿Y por qué niños? ¿Por qué no pueden ser, no sé Animales o O humanos en general? F Chale El vato es reinteligente Y si me vuelvo y me pego con el micrófono Acá hay que tener cuidado Ah, no Es que es ahí Donde sale Pa' tu casa Papo, papo Es que yo no sé si me tengo que quedar esperándolo O Encontrar un momento donde pueda escapar Voy a quedarme esperándolo Y si pasa mucho tiempo Y no sucede nada Pues Ajá Voy a quedarme un tiempo aquí esperando Por cierto chicos Aprovecho este momento Para decirles que si les está gustando la serie Pues Pueden apoyarme con su gran like Este También En mi canal secundario El Don Chicha Hago directos Muy pocas veces Como una Una vez al mes Pero Para los que les gusten Cosas muy diferentes Así como Vivo en persona Entonces Ya saben chicos A lo mejor No me tengo que Que levantar Tengo que pasar agachado Creo O vamos a hacer algo Voy a Deslizarme A ver A ver si Si así se puede Vale El crack este Nos asusta acá Ok 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 Ni siquiera se deslizó ¿Por qué no se desliza? O sea Hay momentos Donde el personaje Hace lo que yo no le pido O sea Si le digo que se mueva A la derecha Se pone a dar círculos O si le digo Que se Este Ustedes me entienden Ok 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 Nice Chidori Y me imagino Que aquí van a haber Más lugares En los que me sale El vato Ah no 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 salió Ok Puta madre Micrófono Lo curioso Es que el vato No me mata Se le van a romper Los brazos Se le van a romper Los brazos Que se le rompan Los brazos Porfa Diosito En serio Me monto acá Ok Ok Y ya cuando está subiendo No No me entiendo Y cuando está subiendo Me monto acá Ok 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 Aquí no hay nadie En él En él En él En él Y me subo Ok Ok Estoy agarrando La mecánica Ahora va a subir No Perfecto Que se le rompan Los brazos Por Dios Estoy sufriendo Estoy sufriendo Chicos No 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 Un juego No me había puesto Así de tenso Durante Uff Como hace tres años Que un juego No me ponía así de tenso En serio La cosa esa está bajando Tengo que hacer algo O no entiendo No entiendo No sé si ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Ok Pero ni Ni siquiera me dejó tiempo de moverme El vato no me puede oler ni nada Entonces voy a hacer algo Ah Se puede coger Ok 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 Tenemos que destrozar la caja Ok Ok Cómo no me di cuenta antes No No Shit Ok Subimos Y quitamos el tronco ese Las vigas de metal Para tu casa Coge Vale Vale Crack Nice Ok 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 Cuando suba Ok Izquierda Cogelo Cogelo Por qué Por qué Por qué no Por qué no lo coges Maldita sea Maldita sea Niña Que está mal contigo Con calma todo se puede chicos Nunca sean violentos Nunca sean enojones Eso no les va a servir en la vida Entonces Izquierda Para tu casa Para tu casa Entonces Vámonos Para la mía Ok Por fin Por fin Digi Eso Sufre Sufre Ok Y ahora saltamos Esto me hace acordar mucho a Cuphead Reprendemos que ustedes no ven nada Obviamente yo sí Pero ustedes no me imagino La guarida Logro desbloqueado Ok Siguiente nivel Ok Perfecto Pasamos por acá Y subimos las escaleritas Los cuerpos Ok 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 Vamos Nos podemos agarrar en uno Digamos saltar No 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 podemos Eso es un Un sal Era un zapato Yo pensé que era como un corazón Casi me caigo Oye Esto me hace acordar mucho al Half Life 2 Al final O mejor dicho Half Life Episodio 2 Creo Que llevaban las personas así No sé si esto sea una referencia Se parece mucho Otro monstruo ¿Y pero qué hacen con todos estos cuerpos? No lo entiendo Ah Otra vez nos está dando hambre ¿Y dónde vamos a conseguir comida esta vez? Una trampa para ratas ¿Es en serio? ¿Qué fue ese ruido? No la pises papu Digo morrita Papu Papu No sé Papu Este ¿Por aquí qué hay? No me digas que me voy a comer la rata No 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 Porfa No te comas la rata Que asco Que asco Weor Cuantas enfermedades No tiene una rata Pobrecita Por todo lo que le ha tocado pasar Y en crudo O sea Es que ni le prendió fuego O algo así Son los cuerpos De los niños Sirven como Como trampolín Oye A ver ¿Qué hay por acá? Ok Genial Genial Veo cuerpos Cuerpos Y más cuerpos ¿Eso es sangre? ¿Qué hay acá? Ok Ok Los cuerpos ¿A dónde se llevan los cuerpos? Es una cocina Es una cocina gigante Ah ok Espera No te me vayas Porfa 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 Es que no sabía para qué eras Empuja Ok Salta Y salta Ok Wow Es una cocina Chidori Mira toda Espera 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 Ok Mira toda la comida Te puedes llevar Una cebolla Esta Si te alimenta Como durante Tres días Quizás Literal Deberíamos aprovechar Y coger comida Comer bien Come bien Mira Cómelo 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 Papu Suena a cuchillos Ok Está cortando carne Iba a decir Que la carne Que estaba cortando A los niños Por así decirlo Pero esa carne Es demasiado Grande Para hacer Del tamaño De un niño Es más Un filete Es más grande Que yo Entonces dudo mucho Que sea la carne De los niños Sé que es un monstruo Pero no luce tan malo Es más Se está cortando Este pescado Todo bien Todo nice Cuando se vaya A ir A por pescado No No F Cuando se vaya A ir a por pescado Pues Este Nos vamos Entonces Vete por pescado Carnal Vete por pescado Genial 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 Corre 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 Ay No ¿Por qué tocaste eso? Nos van a descubrir Pendejo Nos van a descubrir Tengo que subir Ok 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 Checkpoint Jaja No alcanza Ok Mil Ah Pero ya me vio El vato es enfermo Creo Acá hay pan Pero no tenemos que ir por acá Cármalo Carnal Cuidado Cuidado Nos caemos Ok Soltamos y subimos Todo genial Todo cool Todo cool Esa parte estuvo muy fácil Muy rápido Relativamente fácil Ok 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 El inodoro Que asquito A donde vas Pero que son esos cositos Blancos No me quedo muy claro Que son Son dos cocineros Y allá hay una llave Ah Tengo miedo para atrás Para donde es la llave Es mi pregunta Arriba hay algo Voy a buscar arriba Ok Saltamos Ok Pero hay alguna llave O algo así Espera Espera No Me puedo agarrar de esto No Ah Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Me imagino Que cuando active Eso Van a venir Los vatos No Genial GG A la cocina Cool 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 Nice 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 Ah Se oculta aquí Se oculta acá Espera Espera Calma Calma Yo te ayudo Yo te ayudo F GG Oli No Oh Bueno malo Vámonos A la verga Vámonos A la verga Vámonos A la verga Vámonos A la verga A ver Miremos rápidamente ¿Dónde Dónde ponemos Una llave Será en la otra puerta Quizás Aquí 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 Genial 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 Para tu casa Papu Parkour Por acá Antes de que venga El men El gordito Chaito Y nos Esto no sé Esto no sé para qué Lo rompemos Pero igual Lo hacemos Porque nos dan Lucecitas Chioris Este Nos metemos Por acá Ouch Sí Ouch 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 Ah Se está comiendo Un niño De estos Un Un duendecito Espera Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Ok Ok Y Ah Y arriba Hay ganchos Nos podemos Reparen los ganchos Chicos No me acordaba Entonces Cogemos Pero el otro gancho Está ocupado ¿Qué vamos a hacer? Ouch Ay Lo empujamos Lo empujamos Lo empujamos Soy yo La carne se mueve Ah Shit No hay más espacio Voy a intentar Correr estas Acá Esta Para acá Ya te imaginarás Tú Tú Esto cuánto pesa Entonces Plan B Vamos A ponerlas En otra parte Por acá Ah Es que 600 de IQ Vana Pero todo bien Todo bien Todo aceptable Me imagino Que tengo que ir Ahora abajo Bajamos Ok Ah Y la palanca Ok Ya entendí Yo sí iba a decir Nos saltamos Todo este piso Por nada Eso es una máquina Para hacer carne Este En En tiras Creo Ah Hace salchichas Cool Ok Y nos servirán Como cuerda Zip Nos inclinamos Y ya Checkpoint Y creo que Vamos a dejarlas acá Cuando consigamos Un checkpoint Cortamos Este Bajamos esto No No hay nadie Ahí Ah Un queso Creo que Mientras se da la Vuelta Tenemos que correr Cool No podemos pasar No No Espera 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 Tenemos Que Ok Tenemos que conseguir Como un pedazo de carne O algo así Para tirar No No mentiras No mentiras No mentiras No mentiras Retira lo he hecho Retira lo he hecho Tenemos que conseguir Es una llave ¿Y aquí Donde hay una llave? Y nos alcanza Y nos alcanza Y nos alcanza Shit Ok Cerro Ok Shit Me meto debajo Lol Que fuerza F por el marrano O lo que sea Ah La llave está Abajo de la mesa Oh Shit Shit Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Presiono esto Ok Esto es cebolla Ok Mételo 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 Cogemos la llave Salta Cogemos Cogemos la llave Nos vamos Nos piramos Chayito 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 Ok 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 Vamos bien Bueno Si se dio cuenta Pero tarde Ok Acá hay un candado Vale 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 Mételo No ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chao 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 Cualquier arma Ah 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 Shit 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 Ah Ok Perfecto Se va para su casa Y yo me voy para la mía Fuchi Creo que ya escapamos ¿No? No Vale chicos Vamos a dejar el capítulo Hasta acá Fue Fue más o menos difícil Escapar de los gorditos Esos cocineros Pero al final Lo podemos conseguir Espero que les haya gustado Este capítulo De esta grandiosa serie Que realmente está siendo Apoyada por lo que veo En el canal Este También díganme En los comentarios Alguien O sea Sin spoilers Tampoco O sea Díganmelo De una forma Sin hacerme spoilers ¿Quiénes chuchas Son los que tienen Un conito? Esos duendecitos No sé Y ¿En dónde estamos? En una pesadilla En un mundo alternativo No sé Claro Sin hacer Sin hacer spoiler Porque Dicen como que Ay Esos cositos Son duendecitos Son Son No sé Hermanos tuyos Y que eso Tiene que ver Con la historia Y que la mujer Que viste al principio Era tu madre Y que todo fue una pesadilla O sea No, no Spoilers No, tranquilos Papos Entonces Vale chicos Soy yo Chicha Y nos vemos Hasta el próximo Capítulo De Lighter Nightmares Soy yo Chicha Y hasta la próxima